¿Sabías que cada signo tiene un poder? Hoy en la verdadera logia acuariana hablaremos del poder del signo acuario Los dueños del sexto sentido Los poderes del signo acuario se centran en la atención Pues ellos con una mirada pueden conocer los problemas de los demás ¿Sabías que todos tienen un poco de acuario y de cada signo en nuestra carta natal? La energía de cada uno de los signos dice mucho de su personalidad, su carácter y cuáles son sus actitudes ante la vida Pero, ¿cuál es la energía del signo acuario? Este signo de aire tiene una psicología Actitudes y personalidad muy marcadas que son dignas de conocer Sea cual sea el signo al que pertenezcas Siempre llevarás algo del signo acuario dentro de ti ¿Conoces a alguien del signo acuario? Sea como sea, esto te interesa Y si no estás suscrito a nuestro canal Aprovecha para suscribirte Dar like y dejar tu comentario Ya que para mí es muy importante saber Si este video fue de tu agrado Cada signo del zodíaco posee una fuerza oculta Que saca en las peores situaciones Pero mientras todo va bien Parece obviar lo que realmente es Un mecanismo de defensa que puede ser utilizado como herramienta fundamental En nuestro día a día Para ser más eficientes y evitar gran parte de nuestros males Uno de los principales poderes que tiene el signo acuario Es que tiene un sexto sentido muy desarrollado Por esa razón acuario podría ser vidente o médium Si se lo propusiese Cuando dice algo En la mayoría de las veces Simplemente se cumple Conoce muy bien a todo cuanto le rodea Y puede anticiparse perfectamente a las decisiones Que tomarán las personas de su entorno Un analista excepcional Que es experto en lenguaje no verbal Solo con una mirada es suficiente Para conocer el problema de los demás Y otro de los poderes del signo acuario Es que de todos los signos del zodíaco Solo acuario Es capaz de ver más allá Con una mente en paz Y concentrado en sus objetivos Puede llegar allí donde quiera Sin apenas esfuerzos Sus deseos se cumplen Acuario sin duda alguna También posee la telequinesis El poder de mover objetos Cosas Personas Y solo con su mente Y todo eso sin ni siquiera llegar a tocarlas Es una persona a la que le preocupan mucho Los temas sociales Los problemas que ocurren En el resto del mundo No soportas que al día de hoy Sigan existiendo injusticias Y te pone nervioso Ver a gente a la que quieres Tenga que sufrir Con este superpoder Con este superpoder Tú empezarías a controlar a las personas con sus acciones Simplemente con tu mente Y moverías a las personas Simplemente para que no hicieran tantas tonterías Y para que se den cuenta Que lo que estaban haciendo Estaba mal Intentarías convencer A través de tu superpoder Que hay cosas que es mejor no hacer Cosas que pueden llegar a hacer daño a los demás Además El signo acuario Es la energía de grupo En que cada individuo Realiza la función de hacer circular la energía La función de acuario Y casa 11 Es hacer fluir la energía Para que ésta llegue A todos por igual Y de ahí La figura de una persona Que lleva un cántaro de agua A los demás La psicología de la persona de acuario Está relacionada con lo que está más allá de uno Puesto que lo que le motiva en verdad Es el grupo Lo que une al grupo Y lo que da sentido al grupo El signo acuario Está lleno de libertad e independencia La persona de acuario Necesita moverse Sin ataduras Sin condicionantes Acuario es libre No le puedes poseer Es directo y transparente Es un signo desapegado Por excelencia Acuario es uno de los 12 signos del zodíaco Concretamente Es el número 11 Se trata de un signo de aire Junto a Géminis y Libra Y por ende Es bastante mental Libre Creativo Independiente Inesperado Y muy singular En las tradiciones hermética Y cabalística 11 Es la síntesis del microcosmos Y el macrocosmos Que se corresponden a su vez Con el hombre individual Y el hombre universal Acuario recibe un impulso cármico En su poder de manifestación Debido a su deseo De servicio caricativo Y una de las mejores formas En que nunca podemos Dejar de recibir Es nunca dejar de dar Y dar Y eso es algo Que viene naturalmente De un acuario Los acuarios Son líderes fuertes En grupos comunitarios Lo que los convierte En el signo perfecto Para unir Manifestaciones masivas Y aunque están impulsados Por la comunidad Los acuarios Prefieren su propia compañía A las amistades superficiales Acuario es esencialmente La esencia de la comunidad Y la independencia Combinadas Y otro rasgo de acuario Es que son muy inteligentes Y tienen un buen nivel De control sobre sus pensamientos La visualización Y las afirmaciones Son fáciles para los acuarios Muy rara vez Son anuladas Por pensamientos limitantes O miedos innecesarios Acuario tiene una mente Extremadamente fuerte Y opiniones Que no pueden ser disuadidas Por presiones sociales O creencias falsas Y a pesar de su naturaleza Caritativa Acuario a veces Puede ser bastante rebelde Y discutidor Tienden a identificarse Más con pensamientos Que con emociones Y se sabe que hieren Los pensamientos De las personas Sin siquiera darse cuenta Cuando sus palabras Y sus acciones Hieren a los demás Siempre habrá un vórtice De ira que le rodea Sin importar Lo positivo que sea Algunos acuarios Pueden necesitar Recordar ser discretos En la forma en que hablan Aunque nunca deben sentir La necesidad De atenuar su intelecto radiante Deben recordar Que las opiniones Son subjetivas Y que tener razón o no Siempre es tan importante Como piensan Finalmente Podrás mentirle A un acuario Pero créeme Hará todo lo posible Por saber la verdad Creará una investigación De sus sospechas Y todo esto Sin que tú lo sepas Bueno mis queridos aguadores No olvides suscribirte A nuestro canal Y dejarme un comentario Ya que para mí Es muy importante saber Si este video Fue de tu agrado Te lo dijo La verdadera logia acuariana Quarto es el vídeo ¡Cuál sea tu opinión! ¡Los días! Quarto es el vídeo ¡Vamos cálir! Gracias por ver el video.